de cerrar filas y buscar el camino que más le convenga al Frente Amplio por México, porque es el que le conviene a nuestro país y a las familias mexicanas. El mejor camino posible para garantizar que el perfil más competitivo emane de este proceso con el respaldo total y absoluto del PRI, PAN y PRD y toda la sociedad civil organizada, las y los ciudadanos, es la fuerza y la base fundamental. Por ello, como ustedes saben, hemos hecho acopio de toda la información disponible, seria y veraz, para determinar de manera precisa el estado actual de las preferencias para encabezar el Frente Amplio por México. Ustedes saben que la ponderación para encabezar el Frente Amplio por México es la ponderación de las encuestas y del resultado del día de la jornada electiva el 3 de septiembre. Pero somos inteligentes y claros. Cuando hay ventajas consolidadas, tenemos que ir congruentes en una sola dirección para mantenernos cohesionados y ir con la alternativa más competitiva. Lo he dicho y lo digo con mucho orgullo. Beatriz Paredes es una gran compañera y es nuestra amiga. Hemos estado en comunicación permanente con nuestra compañera Beatriz Paredes. Hemos sostenido reuniones con ella y con toda la estructura nacional y por ello llegamos en este tiempo porque estábamos reunidos trabajando por el partido y por nuestro país. La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia, amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Y en ese sentido y con toda responsabilidad debemos actuar en función con inteligencia y con estrategia porque primero, para todos nosotros, primero está México. Por esas razones, los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos y cada uno de los que estamos aquí.